¿Qué? ¿Café? Son solo niños siendo niños. Juegan con sus muñecos, montan en sus bicis, pasan horas en el campo de fútbol o de badminton y a pesar de su alegría inapagable, un huracán les persigue. Una fuerza contra la que deben luchar día tras día. La directora Anne Duffin-Julliard perdió a dos hijas por una enfermedad degenerativa. Por eso en su documental, Ganar al viento, quiere mostrar el día a día de pequeños héroes en su combate contra un monstruo invisible que solo ellos conocen. Su fuerza de voluntad hace que en este caso los adultos aprendan de los niños y no al revés. Han compartido durante 80 minutos una vida que no es la suya, pero que puede recordarle al niño que fue de pequeño y eso me encanta. ¿Qué se acaba? Cualquier día de la vida se acaba un día y vamos a pasar por varias cosas en esta vida. Los niños lo saben perfectamente y no los da miedo porque para ellos es algo muy natural. Los cinco niños tienen una enfermedad grave, pero demuestran que incluso algo tan duro puede ser llevado de manera heroica y también con sentido del humor. Señor Camil, ¿qué tal? Mira su camiseta. ¿Qué tal? Nada bien. Vale, ¿qué es lo que no va bien? Nada. Mientras hacen las mismas actividades que el resto de sus compañeros, ellos valoran algo que otros pasan por alto, el presente. Sus perspectivas invitan al espectador a reflexionar con lecciones de perseverancia, vitalidad y dosis de felicidad. Parte de los fondos que se recaudarán con esta película se destinarán a dos ONGs. El mensaje es claro, nada puede frenar la felicidad. Su directora espera que ganar al viento consiga hacer llegar este lema al mayor número de personas posible.